Destacamos tres acciones en la jornada de hoy que de parte de mía requiere mucho agradecimiento porque nos ayuda a cumplir objetivos de brindar segundas oportunidades para personas que recuperan la libertad. El primero es la reapertura del taller de carpintería, en donde agradecemos al director de UTU y a través suyo a todo el equipo de UTU porque ha trabajado en toda la parte de la refacción, en la instalación eléctrica, en recuperar una cantidad de insumos que eso va a permitir. La segunda acción que también tiene que ver con UTU que es la de brindar cursos de carpintería para personas egresadas del sistema penitenciario. En esto podemos decir que en febrero ya va a arrancar un curso para 20 personas que cuenta con 180 horas de capacitación y siempre la idea es herramientas y oportunidades. Herramientas en la formación de las personas y oportunidades ya sea en el desarrollo de los oficios o en la inserción dentro del mercado laboral. Y por eso el agradecimiento a UTU que sin este apoyo realmente se hace muy dificultoso y por eso la articulación es tan importante. Y agradecer al Ministerio del Interior en nombre del subsecretario porque el Ministerio del Interior nos está donando más de 8.000 dólares en lo que tiene que ver con herramientas, por ejemplo, de herrería, de carpintería, que eso también va a permitir llevar adelante una cantidad de cursos o de lo que tiene que ver con la experiencia de personas que recuperan la libertad en lo que tiene que ver con el taller. Por eso nos parece muy importante la articulación y profundizar el trabajo en las segundas oportunidades. En esto insistimos. Lo hemos hablado mucho con el Ministerio del Interior. Si cuando una persona recupera la libertad, nosotros no trabajamos en las segundas oportunidades, estamos dejando el camino a lo que no queremos, que es la calle, la residencia, etcétera, etcétera. Por eso, aparte de agradecer a las instituciones correspondientes, agradecemos también al coordinador general de la DINALI, Daniel Fernández y todo el equipo de la DINALI, que fue quien llevó adelante la coordinación entre instituciones para que en la jornada de hoy tengamos estas tres acciones tan importantes. ¿Qué estimación es el tema que van a tener estos cursos precisamente? Arrancan en febrero. Arrancan en febrero, son 180 horas, Juan. Y la idea es la formación, que se la va a brindar U2, pero después también el acompañamiento para una salida laboral, una vez que culmina el curso. Por eso insistimos en herramientas y oportunidades. Cuando culmina el curso, de parte nuestra, tratar de lo que tiene que ver con la inserción en diferentes empresas, en diferentes lugares y demás, pero también en lo que tiene que ver el apoyo para que se pueda generar un emprendedor o varios emprendedores a raíz de estos cursos. Por eso, la verdad que venimos permanentemente dando inicio a cursos de diferentes características, de carnicería, cursos en lo que tiene que ver con los multi-oficios y demás. Y la idea es seguir en esta constante de formación y la búsqueda de una salida laboral. ¿Cuántos son los liberados que están buscando venir a tener apoyo aquí en este lugar? Hoy por hoy estamos... La Dirección Nacional de Apoyo al Liberado genera una contención. Y en esa contención hay diferentes aspectos. La contención que tiene que ver con lo humano, que acá nos hemos puesto de acuerdo con el Ministerio del Interior de que la Inali debería estar en el Mides y a partir de enero está en el Mides, porque acá hay un cambio de impronta. En vez, por ejemplo, de hacer un seguimiento en comisarías, lo empezaron a hacer en las oficinas territoriales del Mides, en donde hay personal que está formado para justamente esa contención social. Hemos fortalecido todo lo que tiene que ver con la atención médica. Hemos fortalecido todo lo que tiene que ver con la formación. Por ejemplo, lo que estamos comentando en la jornada de hoy. Hemos fortalecido las oportunidades laborales. Estamos en el máximo registro de personas que recuperaron la libertad que está simultáneamente con oportunidades laborales. Entonces, más allá de cuántas personas, porque cuando egresan del sistema penitenciario a veces recurren a la Inali y a veces no, la idea es seguir profundizando porque es de un gran interés social. Y cuando decimos crear un interés social, acá estamos en instituciones públicas, pero también empresas. Cada vez estamos incorporando más empresas que en sus bolsas de trabajo, que en lo que son los procesos de selección, cuando se van generando vacantes, cada vez toman más en cuenta a personas que recuperen la libertad. Y parte de lo que pase a nivel del trabajo conjunto es lo que define la sociedad del mañana. Por lo que decía, reincidencia, situación de calle, etcétera, etcétera. Es muy importante el trabajo coordinado entre instituciones públicas, pero también los aportes de diferentes empresas o particulares cuando generan oportunidades para personas que recuperen la libertad. Capaz que entonces mi pregunta estaba mal formulada. Lo que yo quería saber más o menos es cuál era el porcentaje de cada cuántos liberados vienen aquí. Bueno, se calcula, ahora estamos en la etapa final de hacer el balance anual porque es el primer año que el MIES tiene a la Dirección Nacional de Apoyo al Liberado, pero alrededor de 400 personas por mes recurren al Ministerio de Desarrollo, o sea, a la Dirección Nacional de Apoyo al Liberado que hoy está en el MIES, a solicitar, ya sea ingresar en la bolsa de trabajo o solicitar algún otro tipo de resguardo. Porque no hay que perder de vista algo, en su momento lo dijimos y hoy lo recordamos, en el año 2020 el censo determinó que el 54% de personas que estaban en intemperie eran egresados del sistema penitenciario. Entonces, al pasar la dinalia al MIES y está dentro del paraguas de protección social que es el mismo que atiende a personas en situación de calle, esto permite evitar de que personas que no tienen ese resguardo habitacional en este caso, puedan llegar dentro de la red de contención de centros del MIES, puedan llegar a evitar lo que es caer en situación de calle. Entonces, estamos hablando de 400 personas que vienen por diferentes motivos. En algunos casos apoyo en cuanto a la contención, en otros casos para evitar esta situación de calle, en otros casos para oportunidades laborales, en otros casos para formación y estamos hablando alrededor de 400 personas por mes. Les aprovecho de consultarles, si me permite cambio de tema, en las últimas horas informaban los colegas del país sobre la cantidad de porcentajes o de porciones de las ollas populares que hubo una reducción, es decir, qué balance se hace hoy a diciembre ya algunos meses que esto está bajo la órbita del MIES en coordinación con el Ministerio de Defensa. En realidad nosotros tenemos que decir lo mismo que venimos sosteniendo, que hay una baja de la demanda en la solicitud de alimentos. Cuando hablamos de la baja de la demanda, no hay que tomar solamente un carril de llegada de alimentos, hay que mirarlo en el contexto general. Hay baja en el Sistema Nacional de Comedores, hay baja en los platos que elabora el Ejército, las Fuerzas Armadas a demanda o a solicitud de los gobiernos departamentales, hay baja en lo que tiene que ver con la cantidad de ollas como en las porciones que se dan en las diferentes ollas. Esto lo venimos diciendo hace mucho tiempo, hace mucho tiempo. Y todo coincide, son diferentes indicadores que tienen un común denominador que se va a la baja. A pesar de ello, habrán visto que estamos preparando el refuerzo del sistema de alimentación a través del INDA para el año 2023. ¿Por qué estamos haciendo eso? Para atender problemas estructurales de años en materia de alimentación. Hay una cantidad de informes, algunos de lo que tiene que ver con la FAO, otro de lo que tiene que ver con el propio INE en primera infancia, por ejemplo, lo que tiene que ver con la encuesta de nutrición, desarrollo infantil y salud del año 2013 o 2018, que se evidencian problemas de años en materia de alimentación. La idea de reforzar el INDA es para dar respuesta a esos problemas que se vienen arrastrando. Entonces, por un lado eso, por el otro lo que decíamos en un principio, en el 2022 se vio claramente una baja de la demanda con respecto a lo que es el año 2021-2020 en el contexto pandemia. Esto ya va a comenzar entonces en el mes de ahora enero, febrero, el trabajo nuevo, el cambio de paradigma también con el INDA. En abril. Lo que se va a hacer en el INDA, el INDA tiene tres líneas de acción, básicamente, aparte de lo que tiene que ver con el asesoramiento. Una línea de acción, el Sistema Nacional de Comedores, que hay 57 comedores, van a haber más. Una segunda línea de acción que tiene que ver con el apoyo a instituciones, por ejemplo, instituciones de personas mayores, centros infantiles, centros para personas con discapacidad, en donde 465 instituciones están recibiendo apoyo del INDA. Una tercera línea de acción que tiene que ver con el apoyo del INDA a los programas del Ministerio de Desarrollo Social, que muchas veces se caracterizan por ser poblaciones de vulnerabilidad socioeconómica. Y se va a agregar una línea de acción que hoy no existe, que es una cuarta línea de acción que va a ser a través de puntos de distribución ágiles de alimentos. Puntos de distribución que en algunos casos van a ser fijos, y en otros casos van a ser móviles para llegar a más lugares de territorio. Con este complemento de la línea de acción, claramente va a haber un refuerzo, no solamente en las diferentes características que le decía, sino que vamos a alcanzar a cubrir los 7 días de la semana. Cosa que es una novedad, esto no pasaba. Ahora, el nuevo sistema lo que va a contemplar, no solamente es una mayor llegada a territorio y en una modalidad dinámica, sino que va a tener una mayor cobertura de los días de la semana porque va a cubrir la semana entera.